Justo saludarlos en este domingo 15 de septiembre del 2013 y por si perdió detalle de toda la información de la semana, lo invito a ver el resumen. Actualmente se llevan a cabo campañas fitosanitarias con el fin de combatir y erradicar 9 de las más de 75 plagas que afectan cientos de miles de hectáreas chapanecas, así lo informó Juan Pablo Rodríguez Matús, gerente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal Chiapas. De acuerdo a Alexander Pérez Micelli, jefe del Programa de Sanidad Vegetal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, hay un promedio de 78 plagas que afectan aproximadamente el 80% del total de cultivos en el campo chiapaneco. La fitosanidad se ha convertido en un tema no solo agrícola, sino socioeconómico, porque miles de familias chiapanecas viven del campo en Chiapas, es la actividad más importante y más conocida de la entidad, en la que la fuerza laboral del estado se encuentra laborando en las plantaciones de diversos productos. Los principales cultivos en los que se encuentran mayor número de plagas son el maíz con 15, el frijol, papaya y jitomate con 10 y el café con 7, mientras que aquellos que tienen menos presencia de especies de enfermedad son los pastos, la caña de azúcar, el mango y el cacao con 5, y la palma africana y el plátano con 5, respectivamente. Asimismo, el CESAVE, la Zagarpa y la SECAM, coordinadamente con los gobiernos federal y estatal, continúan trabajando para combatir la plaga y la arroya en los cafetos chiapanecos, que durante poco más de un año ha afectado hasta la fecha más de 75 mil hectáreas, de las cuales se han rescatado 68 mil. Luego del paro magisterial, de más de 12 días en Chiapas, el secretario general de gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, sentenció. Hemos dejado muy en claro la postura del gobierno. La postura del gobierno es decir, maestro que no trabaje, maestro que no se le paga. Maestro que tenga tres días consecutivos de ausencia laboral, pues automáticamente será sustituido. Reveló que los primeros descuentos se verán reflejados en la primera quincena de septiembre, porque los meses de julio y agosto, que son las vacaciones de verano, fueron pagados de manera íntegra y con anterioridad, es decir, hasta el 30 de agosto. Y también opinó que en cuanto al cuestionamiento, sí habrá una sustitución. Bueno, pues han sido muy hábiles los maestros, se están haciendo de manera supletoria para que no tengan los tres días consecutivos. Nosotros vamos a aplicar la ley, estamos obligados a ello y ese tema no está ni siquiera sujeto a una negociación política dentro de una mesa de trabajo o de negociación con el sector del magisterio. En cuanto al tema de la gobernabilidad, señaló que se considera la transformación de un país como de una entidad federativa no puede verse únicamente instrumentado desde el gobierno. Se ha trabajado con los partidos políticos, se ha trabajado con los líderes religiosos, se ha trabajado con los líderes de organizaciones, con los líderes de las cámaras, de los colegios o asociaciones civiles, buscando siempre el bien común. Inició este lunes en la capital chiapaneca la Cruzada Estatal de Capacitación para el Adulto Mayor. Dicha actividad, organizada por el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica, DIF Estatal y el Instituto Amanecer, durará dos meses y prevé beneficiar a poco más de 1,200 adultos mayores de 60 años de toda la geografía chiapaneca. Serán cuatro actividades como informática, estilismo, corte y confección y preparación de alimentos, las que se llevarán a cabo en este sector en ocho unidades móviles. Los instructores estarán visitando colonias de Tuxtla Gutiérrez como Plan de Ayala, Terán, 24 de junio y la Bienestar Social, lugares desde donde se estarán realizando las actividades, las que no representarán ningún costo para los interesados. En la inauguración del evento estuvieron presentes la presidenta del DIF Estatal, Leticia Cuello de Velasco, con mi invitada especial Ana María de la Cruz Morales y Rodrigo Pariente García del Instituto Amanecer. El donador Manuel Velasco Cuello y el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, encabezaron la primera sesión de trabajo de la Comisión de Coordinación Intersecretarial del Cambio Climático del Estado de Chiapas. El titular de la Semarnat informa que en Chiapas el gobierno federal invertirá más de mil millones de pesos para impulsar los trabajos de preservación de naturaleza y la ejecución de acciones para avanzar hacia el desarrollo sustentable que encabeza el gobernador Manuel Velasco Cuello. El gobernador del estado y el titular de la Semarnat firmaron el convenio de coordinación para programa de ordenamiento ecológico y territorial del estado de Chiapas para contribuir al ordenamiento ecológico del territorio, la protección al medio ambiente y la biodiversidad, así como la conservación y manejo sustentable de las áreas. Posteriormente establecieron el convenio de coordinación para el manejo integral de residuos sólidos y urbanos. Dirigentes del Comité Ejecutivo Estatal del PRD se encuentra a la espera del dictamen a cargo de la Comisión Nacional de Afiliación, instancia que recibió y discute la impugnación contra la afiliación a este partido por parte del exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía. Inició una violación al marco estatutario, debió de haberse presentado aquí en el Comité Ejecutivo Estatal para solicitar la afiliación, así lo marcan los estatutos del partido, obviamente no se realizó de esta manera y también como lo marcan nuestros estatutos, el Comité Ejecutivo Estatal tenía que determinar o dar la venia o no de esta afiliación. Además, Pablo Salazar, después de su paso por el gobierno del estado, dejó profundas cicatrices sociales con sus actos ilícitos, abuso de autoridad y represión en contra de los chiapanecos en general, actos que en distintos casos mantienen procesos abiertos antes de las instancias judiciales, como es el caso Están. Vamos a seguir con el procedimiento, ya lo comentó acá el licenciado Luis Raquel, existe un legajo completo también de averiguaciones previas que están abiertas en la PGR y que siguen su curso por el asunto del caso Están. El caso Están no es un expediente cerrado, no es un expediente concluido, es un tema abierto. Se prevé que en un máximo de 15 días obtengan el resolutivo final por parte de la figura perradista nacional. En su defecto y en caso de una negativa, no descartan acudir a otras instancias para agotar los recursos legales a su favor. El PRD no lo queremos y vamos a llegar a la Comisión Nacional de Garantías, al Tribunal Local Electoral del Estado y si es posible a la Sala de Jalapa que correspondemos nosotros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta esas consecuencias... El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma financiera con cerca de 500 modificaciones a diversos artículos que se consensuaron de antemano en dos andemdus, dos agregados avalados por las fuerzas políticas representadas en esta soberanía. De esta manera, los diputados que debatieron por hasta, por varias horas, 190 artículos reservados, donde no aprobaron ninguna modificación, la avalaron con 365 votos en favor, 65 en contra y 8 abstenciones y se remitió al Senado para los efectos constitucionales correspondientes. La reforma contiene 13 iniciativas con proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan 34 ordenamientos jurídicos con el objetivo de establecer mayor flexibilidad e incentivos para que el sector privado y la banca de desarrollo en forma conjunta otorguen más créditos y estos se den en mejores condiciones. El comercio organizado de Duxla Gutiérrez hizo un llamado de nueva cuenta al magisterio para que levanten el plantón que mantiene en la ciudad capital, debido a las afectaciones económicas que están dejando a los diversos giros. El vicepresidente general de la Canaco, Adán Ángel Coutinho, dijo que hay la esperanza aún de que los maestros se retiren y dejen libre el primer cuadro de la ciudad, a fin de que se pueda llevar a cabo sin ningún tipo de problema a los festejos por el grito de independencia, ya que este tipo de eventos representan un importante ingreso para los comercios. Por su parte, el vicepresidente de Comercio Interior de este organismo empresarial, Jorge Luis Coutinho Alegría, dijo que los negocios del centro no se han recuperado de las afectaciones que dejó la remodelación del proyecto que vive el centro y que originó el cierre de algunos comercios y que hoy los que quedan se han visto afectados por el paro magisterial. A pesar de los bloqueos, la Canaco tiene contemplado realizar diversos eventos para reactivar la economía de la zona centro de Tuxla. Como es el caso del programa Vení a Argüentear al Centro, el cual se estará llevando a cabo los días 13 y 14 de septiembre a un costado del Parque de la Marimba, en el cual se estarán presentando diversos actos culturales. El gobernador Manuel Velasco Cuello encabezó la sexta sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil con el fin de evaluar y activar las acciones preventivas ante las lluvias que se presentan en las próximas horas en la entidad. De acuerdo al pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua en el que se informa de la presencia de dos sistemas de inestabilidad atmosférica en la península de Yucatán y el Golfo de Tehuantepec, se espera un elevado potencial de lluvias durante los próximos días, esto conforme avance hacia el noreste, generando posibles lluvias mayores a los 300 milímetros hacia las regiones Ismo, Costa, Soconusco, Frailesca y Sierra. El gobernador Velasco puntualizó que la mejor forma de salvaguardar a la población es actuar a tiempo, tomando medidas de precaución en momentos oportunos y trabajando de manera coordinada los tres órdenes de gobierno. Durante la sesión, se dio a conocer que se cuenta con un padrón de más de 1,080 refugios temporales en todo el estado, debidamente identificados y puestos a disposición de la población que pudiera necesitarlos. La Comisión Nacional del Agua pronostica un fin de semana con lluvias intensas en todo el estado, principalmente en la zona costa, en donde se pide extremar precauciones por parte del Instituto de Protección Civil del Estado y por lo cual se han instalado albergues temporales. La presencia de un sistema de baja presión sobre la bahía de Campeche, que para la tarde del jueves se había convertido en depresión tropical número 10, representan un alto riesgo para Chiapas de acuerdo a información oficial de la Conagua. Además, advierten que existe especial manejo en localidades ubicadas por debajo de la cota 5, 5 metros sobre el nivel medio del mar, localizadas en 10 municipios de la costa, que van desde Arreaga hasta Suchiate, y que representan 501 localidades donde viven al menos 45 mil personas en situación de vulnerabilidad ante probables inundaciones. Por los riesgos latentes se confirmó el despliegue de personal operativo y ayuda humanitaria en las regiones Ismocosta, Sierra Mariscal, Soconusco y Feilesca, donde también se han activado refugios temporales y se concentraron víveres. Chiapas no ha detenido en ningún momento la promoción turística que realiza dentro y fuera del país, y prueba de ello son los 26 millones de pesos que el gobierno federal y estatal han dispuesto para fortalecer la difusión de los diferentes atractivos que cuenta el Estado, expuso Mario Vence Rojas, titular de la Secretaría de Turismo. Señaló que Chiapas será uno de los estados más beneficiados con el Programa Nacional de Promoción Turística que pondrá en marcha el presidente Enrique Peña Nieto en los próximos días. En ese sentido, el titular de la sectura estatal informó que Chiapas estará participando en la Feria Internacional de Turismo de las Américas, la cual se estará realizando en la Ciudad de México a partir del 26 de septiembre, en donde dijo que este evento representa una importante plataforma para ganar un importante número de reservaciones hacia la entidad. De igual manera, sostuvo que a finales de este mes, Chiapas formará parte de los cinco estados que estarán presentes en la Feria del Mundo Maya que organiza la ciudad de Mérida, Yucatán, lo cual demuestra, dijo, que la entidad sigue ocupando uno de los primeros lugares como destino turístico en México. En otra labor, el secretario de Turismo hizo entrega la tarde del jueves del distintivo M a 20 restaurantes que pasaron con éxito el programa de calidad moderniza, certificación que se otorga para aquellas empresas que impulsan mejoras prácticas en sus negocios. El gobernador Manuel Velasco Cuello presidió la ceremonia de conmemoración del 166 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes en la Plaza Cívica del Parque del Oriente de Tuxtla Gutiérrez, donde se honra a los cadetes del Colegio Militar que, en 1847, dieron su vida por la defensa de la patria durante la Batalla de Chapultepec. Manuel Velasco sostuvo que esta fecha evoca el patriotismo, la entrega y compromiso con los más altos ideales de la patria, los cuales han hecho de México la gran nación que ahora disfrutamos. En este homenaje, que por primera vez realiza como gobernador Velasco Cuello, el discurso oficial estuvo a cargo del comandante de la 31ª Zona Militar, Ernesto Aguilera Casados, quien exhortó a contribuir con heroísmo, a dar esperanza a la nación para hacer la tierra de libertades, leyes, grandes metas colectivas y arraigados valores sociales. En el marco de un ambiente de civilidad y respeto, el Gobierno del Estado sostuvo un acuerdo político con maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación para permitir que el Estado mantenga el control y orden de la Plaza Central, a fin de garantizar la celebración del Grito de Independencia de México y celebrar nuestra mexicanidad, manifestó el secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar. En una rueda de prensa ante medios de comunicación, el secretario de Gobierno, acompañado del Procurador de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llave Navarca y del subconsengero jurídico, Oscar Francisco Muñoz Barrera, celebró que el Magisterio le apostará a la concertación, el diálogo y la construcción de acuerdos que permita al Estado transitar en un ambiente de civilidad, respeto, paz y armonía. El encargado de la política interna aclaró que el acordonamiento del perímetro de la Plaza Central no es un desalojo, la presencia de los elementos de seguridad es para mantener la plaza libre que permita cumplir con el protocolo del festejo patrio y finalmente reiteró la postura del Gobierno Estatal en el sentido que respetará el derecho de la libre manifestación de todo ciudadano. Gracias. 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 Gracias.